Sabéis que tenemos un problema importante en Castilla y León de déficit de especialistas y para nosotros ahora mismo es una debilidad importante. Y eso hace que tengamos que trabajar en tres polos, como ya he contado varias veces, en la entrada que es incrementar el número de especialistas en formación, hemos incrementado en estos dos últimos años más de un 40%. Trabajamos ahora mismo en las salidas, es decir, ver si tenemos que, estamos trabajando las jubilaciones, hasta cuándo, quién, cómo, y luego la reordenación interna, que es muy necesaria en el sistema para poder aprovechar las máximas potencialidades que pueden tener nuestros profesionales. Una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es saber cómo hacerla y tener las herramientas adecuadas para ello. No es lo mismo administrar recursos humanos que gestionarlos. Y para gestionarlos, digamos, la red pública debería tener herramientas de gestión más flexibles de lo que tiene, dada la regulación. Claro que hay resquicios que aquí en Castilla y León se están utilizando eficientemente para incentivar a las personas. O sea, el objetivo al final es que, digamos, los intereses del profesional estén bien alineados con los intereses de la organización y del sistema de salud y de la salud de la población.